Hola a todos y bienvenidos un día más a Hogwarts Legacy. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver la localización de un mapa misterioso y también, gente, donde conseguir el tesoro de dicho mapa. Para ello vais a tener que venir aquí a Cabo Manor Oeste. Si lo alejamos, sería esa parte de ahí. Ahí, si os fijáis, nos marcan una misión, que es esta, el tesoro maldito de la tumba. Y al abrir el cofre, será cuando nos den el mapa de esta zona, con lo cual, sí, gente, tiene que ver con esta misión, ¿vale? Ahora, una vez que estéis en esta zona, podéis utilizar de referencia esta estatua que está en el patio y seguir el recorrido que hago yo, ¿vale, gente? Por cierto, importante, necesitáis Aloha Mora 3, ¿vale? En el canal ya hay vídeo de cómo conseguir todos los demi-guises para conseguir Aloha Mora 3, pero ya estáis viendo aquí, gente, que te lo piden. Necesitas poder abrir las cerraduras de nivel 3, ¿vale? Entonces, en el comentario fijado os voy a dejar ese vídeo. Necesitáis un total de 22 demi-guises, pero en el canal tenéis cómo se consiguen todos, ¿vale? Así que por eso no os preocupéis, porque no hace falta que los consigáis todos. Si los conseguís todos, os dan un trofeo, pero realmente no hace falta conseguirlos todos. Así que ya eso es decisión de cada uno. Vale, en el momento que veis, nos cambia esto un poco. Y aquí van a haber enemigos. Vale, me voy a poner la de combate. Y definitivamente este es el mejor combo que podéis llevar, gente, si no sois magos oscuros. El de mago oscuro lo tengo aquí, que todavía me falta una habilidad para poder llevarlo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Vale, no sé si hay algo más aquí. No, ok, ahí dentro hay un. Y el cofre lo tenemos ahí, gente. Vale, si os fijáis, para este necesitamos a los jamura 1. Curioso que nos pidan mayor nivel para la puerta que... que aquí. aquí tenemos una sala secreta. Que es una salida, como veis. Y... vamos aquí. Pensaba que me iba a llevar a otra sala donde hubiese algún cofre o algo, pero... es una salida. Y aquí, gente, tendríamos el mapa. ¿Vale? Como veis, nos está marcando ya una zona de nuestro mapa que está cerca, relativamente cerca. tenemos una pista de una cascada con unas baldosas, bueno, con unas rocas por las cuales podremos saltar. Y luego tenemos un puzzle, aquí, con la habilidad de flipendo. ¿Vale? Con lo cual, supongo que estas baldosas, las que están alrededor del centro, serán las que tengamos que utilizarle flipendo para colocar estas tres de la misma forma. ¿Vale? Será interesante ver a dónde lleva esto. Ahora, vamos a ver rápidamente el mapa aquí. Misterioso fragmento del mapa. ¿Vale? Y... Vamos aquí. Os muestro el nombre entero, pues, bueno, por si alguien... Por si alguien lo ha pillado ya y no sabe qué mapa es en concreto, ¿no? El que estoy haciendo. Nosotros estamos aquí ahora, ¿no? En Cabo Manoroeste. Vamos a tener nosotros que subir todo recto por aquí hasta este teleport de aquí que se llama Tumba de la Traición. ¿Vale? Ese mapa lo tenemos en costa de Poitsear, en la parte norte, y hacemos un tele por hacia allá. En caso de que ustedes no lo tengáis, pues, ir volando, gente. Podéis ir volando perfectamente. Ahora, voy a salir un segundito de aquí y os voy a mostrar que las pistas están aquí. ¿Vale? La cuestión está en que yo ya hice esta misión, aquí estaría esto, y aquí está la cascada, y ahí tenemos la entrada, ¿vale? Bueno, vamos para adentro, gente. Vale, aquí dentro vas a tener cositas para recoger, gente. Vale. Aquí hay más cositas para coger, gente. Yo recomiendo que cojáis todo esto. También lo muestro porque en uno de los videos me dijisteis que os mostrara también cómo coger algunas cosas, porque son como unos pequeños puzzles que hay que hacer, aunque en esta realmente no hay tantos, ¿vale? No hay... aquí tenemos un símbolo, gente. Aquí usáis un incendio y ya podemos entrar. Aquí hay más símbolos en el suelo. Y por aquí... Vale, tenemos que encontrar las tres... los tres bichitos estos. Las polillas. Aquí hay una, justo a la derecha. Veis, que he usado el reparo. Aquí está la otra. Algo habrá por aquí que pueda escalar. Incendio. Necesitamos esa... Esa. Y la tiramos ahí. Rebelio. Y con esto conseguiríamos la tercera. Rebelio. Listo. ¿Para qué salen, amigos? Jooli. 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 Vamos a echarle un vistazo rápido al mapa Son tres, las que hay que girar, la de adelante y las dos de atrás Nos ponemos flipendo, que yo lo llevo equipado aquí abajo Imagino que era hacia allá, creo que era hacia acá, igual me equivoco, pero creo que era hacia acá Es mirando en esa dirección, a ver Ustedes entráis, esto va a estar así, entonces simplemente os vais hacia la derecha Y mirando hacia donde está ese cofre Atuendos busca tesoros Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Esto es un aspecto Espera, te vamos a ver directamente este de aquí, que es un atuendo A ver si lo encuentro... Aquí está, cambiando la apariencia Me quito un momento esto Y ahí lo vemos Ahí se ve bien Como veis, pues gente, está bastante chulo el atuendo Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda De ser así, suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!